En 1991, en conjunto con mi padre, Julio Baltoano Palé, y mi hermano José Antonio Baltoano Cabrera, compramos la finca Buenos Aires. Esta finca ya tenía 80 años de existir, pero cuando nosotros llegamos, no había nada debido a la guerra civil. Lo que sí teníamos era tierra, buen clima y ganas de trabajar. Ya tenemos 25 años de estar cuidando de esta plantación, y hemos hecho un enorme esfuerzo por cuidar de nuestros cafetales, del medio ambiente, de nuestros trabajadores y comunidad. Basando nuestro modelo de negocio en innovación y nuevas tecnologías. Buenos Aires' estate is located in the community of La Virgen in Ginoteca, Nicaragua, at an altitude of 1,100 meters above sea level. The Baltoano family, pioneers in the coffee trading business of Nicaragua, have made important investments to develop this estate of 490 hectares. Currently, the plantation has an annual production of 5,660 kilogram bags, from a wide range of coffee varieties, such as Sarchimor, Caturra, Via Sarchi, and Catuay. Duilio Baltolano and his family firmly believe that innovation is the key to success, especially in agribusiness. Buenos Aires is where my family innovates. Since 2008, we've been developing what is now ARA, our groundbreaking farm management software. With ARA, here in the farm, we have in-depth knowledge of our costs, our efficiencies, our crop yields, and complete traceability of our harvests, from the moment it's in nursery to when it's picked in the fields by the farm hands. ARA has completely revolutionized the culture of our organization, from how our team communicates to making database decisions. ARA has been so effective that in 2014, we decided to make a company, and we hope to export ARA to other coffee-growing countries in the region. Buenos Aires' cup is known for its floral aroma, citric acidity, round body, and chocolate flavor. This plantation has the advantage of a microclimate that results in uniform rainfall and temperatures, which combined with a balanced nutrition, allows for an excellent coffee cup. This estate actively promotes the renovation of plantations, the conservation of soil, and the preservation of its flora and wildlife. It also takes good care of the eight water sources and the forest located in the property. Buenos Aires is certified by Rainforest Alliance, UTS, and Café Practices. Buenos Aires has a very close relationship with its community as the most important source of employment. It annually hires more than 800 people during peak season, and it has 50 permanent employees year-round. It is also the birthplace of Digital Seeds, an educational program promoted by the Seeds for Progress Foundation, which focuses in the integration of technology in the classrooms of coffee-growing communities. Toda la familia de Altoano se siente muy orgullosa del trabajo que hemos hecho para traer educación a las zonas cafetaleras. Recuerdo cuando mi padre compró esta finca en 1991, no había una escuela para atender a los niños de la zona, de la comunidad. Entonces, empezamos una escuela que era más que nada un pasillo, con condiciones básicas, y hoy esa escuela ya son cuatro aulas, 100 alumnos, cuatro docentes, que atendemos en todo el año, brindándole almuerzo y desayuno de forma gratuita. Y nos sentimos también muy orgullosos de que en el 2009, la Escuela Buenos Aires, en esta finca, fue el pilotaje del programa de Semillas Digitales. Es un programa que se trabajó con la Universidad de Pensilvania para innovar la educación, incorporando tecnología, impactando más de 17 escuelas y 6,000 estudiantes a nivel nacional. Buenos Aires es un ejemplo de una verdadera de innovación y de la agricultura sostenible, con un compromiso profundo al ambiente y a su comunidad. Por todas estas razones, Buenos Aires es uno de los primeros estados de Mercon. Buenos Aires es uno de los primeros estados de Mercon.